Muy bien, bueno, aprovecho la oportunidad primeramente, Ángel desde Quito, Ecuador, un saludo y bienvenidos al, bienvenido a este evento del día de hoy, entonces, sin más esperas, vamos a darle un poco ya de comienzo, saludos a Nicolás también que nos escribe, bienvenidos también al evento del día de hoy, y bueno, nada, vamos a comenzar entonces ya formalmente la presentación, nuevamente buenos días a todas las personas que están con nosotros por acá, mi nombre como ven en la diapositiva ahora mismo en sus pantallas es Jorge Fernández, soy el Product Manager para Latinoamérica y España por RF Elements. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante, o sea, el tema de aumento de ancho de banda, y cuando terminemos la presentación, como tal, vamos entonces a darle la palabra a Víctor, que está con nosotros acá, solo que está muteado ahora mismo, el cual, bueno, va a compartir con nosotros toda la experiencia que ha tenido con RF Elements y un poco de la historia de él como WISP y cómo ha logrado crecer de una forma inteligente y sostenible con su ISP usando los productos de, las antenas de RF Elements. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya directamente con la primera diapositiva de la presentación del día de hoy. Bueno, creo que esta gráfica ilustra cómo es la tendencia, cómo se marca la tendencia año tras año con el tema de la demanda de conectividad, lo que viene, evidentemente, relacionado con el tema de la demanda de espectro, porque para ofrecer una mayor cantidad de velocidad o de megas, vamos a decir así, pues bueno, hay que tener un espectro que esté relativamente limpio o limpio para nosotros poder alcanzar mayores tasas de índices de MSS con una mejor relación señal-ruido. Entonces, el número de personas que quieren conectarse a internet crece constantemente y lo hemos visto incluso en los tiempos de pandemia ahora mismo con la gran explosión en la demanda de conectividad que ha existido. Pero bueno, también, o sea, si hay más personas que se conectan, también sigue aumentando la velocidad que ellos requieren para suplir, digamos así, o de alguna forma ser capaces de hacer streaming, descargas de diversos motivos, actualizaciones de sistemas y demás. Entonces, la velocidad también ha ido creciendo, o sea, van de la mano tanto los usuarios como la velocidad promedio de una forma creciente año tras año. Entonces, al nosotros sumar estas dos variables, bueno, tiene un crecimiento exponencial de la demanda de rendimiento que puede existir. Y este es el tipo de desafío que los WISP están perfectamente preparados para resolver. Otro reto importante que también tienen los WISP o los ISP integradores o operadores u operadores, como quieran llamarlos ustedes, bueno, viene siendo el tema de la falta de espectro por la contaminación tan grande que hay. Entonces, los WISP están día a día lidiando con problemas de ruido de radiofrecuencia en los espectros sin licencia. Los WISP comúnmente, cuando hacen sus análisis de espectro, bueno, ven estos gráficos o parecidos a estos gráficos como resultado final, ¿no? O entonces un piso de ruido que es demasiado alto, que está evitando que las redes inalámbricas funcionen de una manera óptima hasta el punto de que muchos ISPs renuncian al espectro sin licencia y completamente al negocio WISP. El problema principal son los lóbulos laterales de las antenas, que casi nunca se mencionan cuando se habla de estas mismas antenas, ¿no? Lo que sí se menciona, bueno, es que tiene una ganancia alta, es correcto, ancho de AS, es correcto. Y bueno, también se habla un poco a veces del tema de la relación frontal posterior, pero no se habla del aspecto de los lóbulos laterales, que son la causa principal con el tema de los problemas que están experimentando los ISPs de ruido en todas las redes WISP sin licencia. Y hablando un poco más ya del tema de los lóbulos laterales, bueno, creo que esta animación es una ilustración bastante vívida de a qué me estoy refiriendo con lóbulos laterales. O sea, a menudo el tema de los lóbulos laterales se aborda con varios escudos y protectores, o digamos shields, como se le conoce en idioma inglés, que incluso son realizados por terceros y se acoplan a diferentes productos. Entonces, permítame un poco explicarles en qué consisten estos escudos o estos protectores que se dañan a las antenas. Lo que hacen estos escudos es que suprimen la radiación trasera. En esta simulación ustedes pueden ver que los espacios en la parte trasera de la antena se suprimen con la cubierta. Y bueno, esto es bueno, ¿por qué? Porque, bueno, mejora la situación de la ubicación conjunta de las antenas al disminuir el ruido agregado gracias a la cubierta. Pero en el aspecto principal de los lóbulos laterales orientados hacia adelante y mucho más fuertes, realmente no se está cambiando mucho. Algunos lóbulos laterales pueden volverse más pequeños, pero otros incluso pueden crecer y cambiar de dirección. En conclusión, lo que se hace es cambiar la forma hacia donde se dirigen estos lóbulos laterales, pero no como tal suprimirlos. Y bueno, aquí tenemos varios ejemplos de equipamiento para solucionar interferencia. Son coberturas o blindajes que no fueron diseñados para ellos, en primer lugar. Y bueno, las personas compran una antena y ven que no se comporta como ellos esperan y gastan más dinero en blindajes adicionales para tratar de arreglar el problema del ruido. Y todo lo que esto hace es cambiar cómo se propaga el ruido, cómo se propagan estos lóbulos laterales y traseros. Pero bueno, al final del día no se eliminan estos lóbulos y menos el problema del ruido. A lo largo de los años, los proveedores de radio, pues bueno, también han puesto su, digamos, su granito de arena en cómo mejorar la situación del ruido mediante la introducción de diversas técnicas en sus radios, como la sincronización GPS, que garantiza que los puntos de acceso dentro de su red, transmitan y reciban al mismo tiempo para evitar la autointerferencia. Estas mejoras son constantes y son costosas también, y realmente tampoco están abordando la causa de la raíz o la causa raíz de los problemas de interferencia, sino que están más bien tratando un poco con las consecuencias. Y esto es un enfoque que es equivocado desde el principio. Entonces, ¿cómo lograr realmente para nosotros ser capaces de entregar una mayor velocidad a esos clientes finales? ¿Cómo nosotros vamos a poder lograr una mitigación eficaz del ruido? Bueno, es la solución básicamente que nosotros como fabricante proveemos al mercado, una solución un poco diferente. Nosotros nos ocupamos directamente de la fuente del ruido, de lo que está provocando el ruido, y no estamos tratando con síntomas o quizás, como le puedan llamar ustedes, consecuencias del ruido. Es como, por ejemplo, tomar vitaminas en lugar de deshacerse de la gripe durante la licencia por enfermedad. Todos nosotros entendemos que prevenir es mucho mejor que curar. La tecnología de RF Elements es la prevención. ¿Por qué? Porque proporciona un rechazo eficiente del ruido y la mitigación de la pérdida dentro del propio sistema de radio. Por lo que ustedes no tienen que lidiar con el dolor de cabeza del ruido, en primer lugar. Y esto se logra, bueno, se logra a través de las antenas tipo horn, como pueden ver en el lado izquierdo de esta animación, y el conector Twistport que ya viene en las antenas tipo corneta. Los sectores tipo corneta o horn, como prefieran ustedes mencionarlos o llamarlos, tratan eficazmente el ruido debido a que su patrón de radiación de lóbulos laterales, de cero lóbulos laterales, y la interfaz Twistport presentan una pérdida que es prácticamente nula en la entrega de la señal desde la radio a la antena, gracias a los cables y los conectores coaxiales que fueron completamente retirados. El problema central de los sectores tradicionales de arreglos de parches, o como se le conoce, digamos, coloquialmente, las antenas tradicionales tipo panel, son los lóbulos laterales que están dependiendo de la frecuencia. Estos lóbulos laterales están ahí debido a la física de los conjuntos de antenas y las antenas de parche en sí mismas. O sea, ¿qué significa esto? Que la propiedad de los lóbulos laterales es algo que es inherente de este tipo de antena en específico. El precio con el que se venden estas antenas, no hay una forma sencilla de evitarlo. O sea, por el precio que se venden, no hay una forma sencilla de evitar estos lóbulos. Y bueno, ¿qué pasa cuando una antena ya tiene estos lóbulos laterales? Bueno, van a disminuir la relación señal-ruido con la que está trabajando el radio, lo que bueno, esto se traduce finalmente en una disminución del rendimiento general de ese punto de acceso y también de los puntos de acceso vecinos. Las antenas tipo corneta, bueno, carecen de este tema de los lóbulos laterales y todo lo que tienen es un único lóbulo principal que cubre el área que necesita sin general ni recibir ningún ruido a través de los lóbulos laterales. Lo que aísle eficazmente su red, de lo que se conoce también, bueno, como ruido circundante. Y bueno, esta es la esencia con el ruido en redes WISP sin licencia. O sea, vamos a deshacernos de estos lóbulos laterales para que nuestra red funcione de una manera eficiente. Las antenas parabólicas se utilizan a menudo para enlaces punto a punto. Bueno, también presentan lóbulos laterales importantes gracias a los cuales cubren vastas áreas más allá del lóbulo principal, que es algo que ustedes no desean. Y esto también los hace receptivos al ruido en estas áreas a través de los lóbulos laterales. Y entonces, ¿cuál es el resultado final? Bueno, es un pobre rendimiento de la red. Y bueno, observen esta animación en el lado derecho. O sea, este es el patrón de radiación de la antena Ultra Horn, que es una antena tipo corneta de RF Elements, de alta ganancia y con un ancho de haz estrecho. Al igual que con todas las cornetas, todo lo que tiene es un solo lóbulo principal y nada más. O sea, ¿qué significa esto? Que el ruido va a estar suprimido y el rendimiento va a ser maximizado. Hasta ahora les he venido hablando un poco sobre que las antenas tienen muchos lóbulos laterales o que no tienen lóbulos laterales, lo cual podría usted preguntarse o decir, bueno, ese es un argumento que es un poco, digamos, vago en el sentido de cómo se habla o cuando se habla del rechazo de ruido. Entonces, como ingenieros y dueños de negocios, a ustedes les gustan los números. Entonces, cabe hacerse, digamos, una pregunta un poco lógica. Bueno, ¿existirá algún parámetro de antena que describa el desempeño de los lóbulos laterales de una forma numérica? Bueno, es lo que estamos observando en pantalla ahora mismo y se llama eficiencia del haz. Entonces, permítanme explicarles en qué consiste este parámetro. Este es un parámetro, bueno, ya les mencionaba que cuantifica el tema de los lóbulos laterales en una antena. Y bueno, ¿en qué consiste este parámetro? Bueno, es la relación entre la energía contenida en el lóbulo principal y la energía total que está irradiando una antena. Entonces, la eficiencia del haz máxima que usted podría lograr es del 100%. En cuyo caso, ¿qué implica esto? Bueno, implica que la antena tiene cero lóbulos laterales porque el 100% de la energía que irradia, bueno, se concentra en ese lóbulo principal. Cuanto más cerca del 0% de eficiencia del haz más lóbulos laterales tiene una antena, lo que significa al final del día, pues bueno, que va a ser más problemas para sus redes. Para darles un ejemplo práctico, aquí ustedes pueden ver el patrón de radiación de un plato parabólico genérico, plato parabólico cualquiera. Si su eficiencia del haz, vamos a decir, tiene un 40%, bueno, esto significa que el 40% de la energía que está irradiando esta antena efectivamente se concentra en el lóbulo principal y bueno, cabe realizarse la pregunta, bueno, ¿y qué pasa entonces con el 60% restante? Bueno, la energía restante va hacia todos lados y dado que todo lo que está fuera del lóbulo principal es un lóbulo lateral, pues bueno, evidentemente va hacia los lóbulos laterales. Tengan en cuenta que todos los lóbulos laterales están resaltados en este parámetro, por lo que la eficiencia del haz los incluye a todos, o sea, a todos los lóbulos laterales de una antena, a diferencia de la relación frontal-posterior o quizás otras métricas de lóbulos laterales que ustedes tal vez conozcan. Si ahora ustedes desean comparar dos antenas una al lado de la otra, digamos, en términos de rendimiento del lóbulo lateral, bueno, la eficiencia del haz lo hace extremadamente simple, o sea, el número más alto va a ganar. Por ejemplo, si la antena Ultra Horn, vamos a decir, tiene un 99% de eficiencia del haz, implica entonces que solo el 1% de la potencia que irradia esta antena se encuentra en lóbulos laterales. Una antena parabólica, como analizamos anteriormente, una antena parabólica genérica, tiene una eficiencia del haz del 40%, lo que implica que el 60% de la energía que está irradiando esta antena se encuentra en lóbulos que no son el principal, o sea, lóbulos laterales. Entonces es muy simple, ¿no? Bueno, 99% que tiene la Ultra Horn comparado con 40% que tiene un plato parabólico genérico, les da a ustedes la idea, ¿no?, de que la antena Ultra Horn es mejor antena en términos de supresión de ruido y probablemente sea la mejor que existe en el mercado. Entonces, para un poco mostrarles algunos ejemplos, la gran mayoría de las antenas que se utilizan para cobertura sectorial en redes WISP son antenas patch array o antenas sector tradicionales, o bien, bueno, antenas tipo corneta. Los patch array tienen muchos lóbulos laterales que están dependiendo de la frecuencia, por lo que sus valores de eficiencia del haz son de alrededor del 60%, dependiendo de la calidad de fabricación y diseño. Las cornetas de RF Elements, cuando digo cornetas, bueno, ya me estoy refiriendo a la familia de simétricas y también las asimétricas, tienen una eficiencia de las entre el 90% y el 95%, por lo tanto, implica que menos del 10% de la potencia radiada está en lóbulos laterales. También, bueno, puede ver otras, digamos, antenas, otras cornetas en el gráfico. Esto es para mostrarles a ustedes que se necesita un esfuerzo considerable para diseñar una antena tipo corneta de modo que tenga una alta eficiencia del haz. Entonces, el rendimiento de cero lóbulos laterales y rendimiento estable no es un hecho, pero ponemos mucho esfuerzo en nuestras antenas para que tengan al menos una eficiencia del haz del 90%. Bueno, de manera similar, ocurre con los ejemplos que les estamos mostrando acá de las antenas punto a punto. O sea, igual, las antenas que son basadas en estos elementos patch array se vuelven a encontrar en la parte inferior de rendimiento en el aspecto de lóbulos laterales porque, bueno, ya les comentaba, tienen bastantes lóbulos laterales dependientes de la frecuencia que están recopilando y transmitiendo mucho ruido, dañando su red y cualquier red WISP que esté cerca. Bueno, aquí lo importante o lo interesante de esta comparativa es que ustedes pueden ver la Ultra Horn, es una antena que tiene un 99% de la eficiencia del haz. Entonces, es una antena que en ambientes de alta contaminación va a funcionar muy bien porque tiene una alta eficiencia del haz. O sea, solo está desperdiciando el 1% de la señal de radiofrecuencia que se encuentra en lóbulos laterales. Entonces, si alguna vez ustedes se preguntaron si la antena Ultra Horn ¿Vale la pena el dinero extra en comparación con un plato tradicional o un plato parabólico? Creo que ahora tienen una respuesta muy clara. En el aspecto de los platos parabólicos, los platos son algo mejor que las antenas Patch Array ¿Por qué? Bueno, y en general un plato es mejor porque cuanto más grande sea el plato en diámetro mejor será la eficiencia del haz pero esto es si la antena está cuidadosamente diseñada y también está bien fabricada. Vamos a hablar entonces un poco del ecosistema Twistport y la alimentación con cero pérdidas. Cuando nosotros quitamos los cables y conectores coaxiales mientras interna la transición de la radio a una antena directamente en lo que viene siendo el PCB del radio bueno, se logra un sistema de pérdida casi nula al entregar la señal a la antena y esto es exactamente lo que hace Twistport o sea, dado que la calidad de los cables coaxiales puede ser muy variable puede suceder fácilmente que ahorre la mitad de la potencia de la señal mediante el uso de Twistport que le ayuda a llegar a esos clientes distantes tal como predicen las diversas herramientas de planificación de cobertura. A continuación bueno, esto es un poco una tabla comparativa para que tengan una idea una comparación de pérdidas de valores típicos para cables coaxiales y guía de ondas en las que se basa Twistport. La línea roja representa bueno, donde se básicamente la línea roja es el cable coaxial y la línea negra es la guía de ondas entonces la línea verde pueden ver los puntos donde se conectan estos dos tipos de medios de transmisión para que vean cuál es la diferencia entonces el eje de las X muestra la frecuencia y la pérdida está en el eje Y que se mide bueno, en dB por cada 100 pies entonces mientras que la guía de ondas suele tener 0,25 dB por cada 100 pies ustedes pueden ver que el cable coaxial tiene una pérdida 100 veces mayor entonces ¿qué pasa aquí? bueno la pérdida más pequeña del cable coaxial comienza en un dB por cada 100 pies y es en la frecuencia más baja cuando comparamos la guía de ondas del cable coaxial por ejemplo a 10 gigahercios es obvio que hay una gran diferencia en la pérdida de los dos lo que hace que la guía de ondas prácticamente pierda menos en el apartado específico que estamos hablando nosotros que es en 5 gigahercios que es la guía de ondas de Twistport pueden ver que la pérdida es muy baja en comparación con un cable coaxial la igualdad de rendimiento de la antena en ambas polarizaciones también forma parte del rendimiento general y es muy importante para que sus CPS modulen con la mayor tasa de índices de MSS para poder entregar una mayor velocidad la cobertura de excepto tradicional es diferente al cambiar entre polarizaciones lo que causa problemas a los clientes que están en los bordes además debido a la forma del patrón de radiación cuanto más lejos estén los clientes dentro del centro del sector pues bueno la experiencia va a ser mucho peor las antenas tipo corneta por otro lado bueno ofrecen una cobertura que es uniforme en todo el sector y la misma área de cobertura para ambas polarizaciones entonces qué pasa bueno eventualmente todos los clientes del sector de un sector con una corneta simétrica en este caso van a experimentar el mismo tipo de servicio que va a ser estable y va a ser de alta calidad entonces cada vez que usted implementa una antena tipo corneta usted sabe cómo aumenta su rendimiento total por lo tanto puede confiar en el rendimiento que proporciona este tipo de antenas la compensación que existe entre la ganancia de la antena y la relación señal-ruido es muy importante que todos lo entendamos especialmente para aquellos que se preocupan por la menor ganancia de las antenas tipo corneta en comparación con las antenas sector tradicionales con los sectores de antenas tipo patch array bueno estos sectores son muy comunes en la industria bueno tienen una mayor ganancia lo que va a significar inevitablemente una mayor o más fuerte cantidad de lóbulos laterales a causa del ruido que es omnipresente bueno la mejora del nivel de la señal se ve disminuida por los lóbulos laterales más altos que están recolectando ruido lo que a menudo deja a los WISPs sorprendidos al reemplazar un sector por uno con una ganancia aún mayor y esto se debe a la física de estas antenas la ganancia creciente equivale a lóbulos laterales que son más grandes si por otro lado pudiéramos tener una mayor ganancia del lóbulo principal pero sin los lóbulos laterales bueno lograríamos entonces lo que esperamos al usar una antena que tenga una mayor ganancia sin embargo bueno esto no es posible con este tipo de antenas con las cornetas la historia es distinta y pueden ver fácilmente un gran aumento del rendimiento a pesar de su menor ganancia en comparación con las antenas sector tradicional y bueno nos podríamos hacer la pregunta bueno como esto es posible entonces cuando un enlace en una red WISP de 5 GHz sin licencia se ve afectado por un ruido o un piso de ruido muy fuerte se debe a que los lóbulos laterales de la antena utilizada de las antenas patch array bueno están interactuando con otros lóbulos y están provocando toda esta contaminación si esa antena no tuviera lóbulos laterales como es el caso de las antenas tipo corneta que implica esto bueno que no va a captar ruido lo que va a disminuir el ruido de fondo con la que está trabajando un radio y por ende va a mejorar entonces la relación señal ruido entonces el radio el equipo que usted usa activo se va a preocupar más por la relación señal ruido que por la intensidad de señal por lo que una antena con menor ganancia puede proporcionar un mejor rendimiento porque le falta lóbulos laterales lo que mejora el piso de ruido lo que resulta una relación señal ruido más alta lo que también se convierte en mejores tasas de MCS y finalmente bueno en un mayor rendimiento entonces vamos a ver algunos escenarios con los sectores tradicionales el rendimiento de su red es muy sensible al entorno por lo que si usted o sus competidores agrega nuevos sectores su red siempre lo ve a través de los lóbulos laterales como un rendimiento disminuido e inestable las antenas tipo corneta solo cubren y reciben la señal desde donde se supone que deben hacerlo y en ningún lugar y ningún otro lugar entonces por eso bueno el sector se convierte más estable y el radio va a poder funcionar también a su máximo rendimiento cuando ustedes se da el caso que aumentan el número de suscriptores en un sector cubierto por una antena sector tradicional va a experimentar una disminución de rendimiento con cada nuevo cpe que usted añada a esa antena debido a que el sector es ancho y la antena tiene lóbulos laterales muy fuertes la colocación de múltiples sectores se convierte en una muy difícil con las antenas tipo corneta este problema es marginal porque ustedes pueden dividir los sectores en porciones más pequeñas o más anchas y debido a la falta de estos lóbulos laterales bueno cada uno de los sectores colocados va a funcionar con cero autointerferencia excelente estabilidad y rendimiento lo que finalmente se traduce en una base de clientes que están felices y una red sin problemas para usted como propietario de un negocio en resumen al dividir un sector amplio y muy sensible en unidades más compactas utilizando antenas tipo corneta sin lóbulos laterales puede colocar tanto sectores como desee y al mismo tiempo puede estar seguro entonces de que cada sector o cada uno de esos sectores va a funcionar de la mejor manera aprovechando el rendimiento máximo que puede permitir la plataforma de radio que usted decida utilizar los sectores de matriz de parches o sea me refiero a los sectores tradicionales que ya conocemos que tienen muchísimos lóbulos laterales siempre ven los sectores que están ubicados cerca lo que hace que no pueda usar los canales vecinos y debido a esto debido a la falta de los lóbulos laterales las cornetas no ven los sectores vecinos lo que les da a usted es la posibilidad de utilizar completamente estos canales que eran inutilizables anteriormente incluso en el caso de que los sectores vecinos apunten lejos del suyo bueno los lóbulos laterales son lo suficientemente fuertes como para aumentar el piso de ruido con el que está trabajando la radio lo que resulta en rendimientos más bajos que usted puede lograr las cornetas en este apartado también podrían ayudar o sea no ver los sectores vecinos por lo tanto el piso de ruido se reduce la relación señal ruido o SNR como se le conoce va a mejorar y puede aprovechar esas tasas de modulación más altas hasta lo que los radios son capaces de hacer con los sectores tradicionales ustedes no van a tener muchas opciones en términos de anchos de haz y la presencia de los lóbulos laterales va a hacer que añadir un sector nuevo o cada nuevo sector sea una experiencia terrible porque el rendimiento general del sur va a disminuir y eventualmente se congelará por completo la excelente ubicación y la falta de estos lóbulos laterales de las antenas tipo corneta hacen que el crecimiento de su red sea fácil y realmente sin dolor puede aumentar el tamaño de su red prácticamente de forma indefinida y bueno este es el núcleo de la escalabilidad y la capacidad de aumentar el rendimiento de la red para poder hacer crecer bueno su red sin dañar los sectores existentes que es exactamente lo que permiten las cornetas si realizan la pregunta no bueno que tan denso yo puedo poner estos sectores tipo corneta o como se pueden instalar tan cercas y aún así cumplir con la promesa de operar de una forma satisfactoria bueno yo creo que con estas tres imágenes se le da respuesta a esta pregunta o sea se pueden poner muchos sectores que están coexistiendo en una torre y con un rendimiento excelente y estable al mismo tiempo y bueno esto es realmente increíble pero con las cornetas es algo que nosotros vemos de una forma diaria y fíjense que estas son fotos de nuestros clientes y no son fotos nuestras la tecnología de RF elements es la fórmula ganadora para las redes WISP sin licencia la falta de lóbulos laterales de las antenas tipo corneta va a garantizar una excelente inmunidad al ruido la falta de cables coaxiales e interconexiones garantiza la entrega de la máxima potencia a la antena y el conjunto de herramientas de 11 cornetas diferentes con varios anchos de AS y ganancia van a permitirle a usted una escalabilidad increíble para que pueda concentrarse en el crecimiento de su empresa todos estos beneficios no tienen ningún costo adicional o sea usted puede prescindir fácilmente de la sincronización GPS si las antenas no se ven entre sí como las cornetas y debido a la supresión de ruido no necesita utilizar canales anchos ni gastar dinero adicional en arreglos que no van a ser efectivos las cornetas son la solución completa por sí misma si desean saber dónde obtener nuestros productos bueno cuando entran a nuestra página web tenemos una un stock locator pueden dar clic en ese enlace y pueden entonces escoger la región y el producto que están buscando y les va a mostrar la lista de distribuidores que tienen ese producto si quieren saber qué tan lejos llegan nuestras antenas tenemos una calculadora una calculadora de enlaces en la página web oficial de rfelements.com cuando entran a la web hay un botón en el lado derecho lo pueden ver en un círculo verde ese botón ustedes lo ejecutan lo hacen la acción de clic y van entonces a entrar a la calculadora de enlaces tenemos disponible también un foro de debate de los productos de RF Elements en él contamos con una sección totalmente en idioma español donde ustedes pueden escribirnos las dudas sugerencias o testimonios que puedan tener como también la educación de los de las personas o de los de los clientes de los usuarios es importante para nosotros esto tenemos una serie de vídeos que se llama Inside Wireless en idioma español que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube donde tratamos temas interesantes con un formato bastante amigable bastante fácil de entender no más de 2-3 minutos con aspectos que son de relevancia para ustedes como WISP entonces los invitamos a que entren a nuestro canal de YouTube tecleen RF Elements busquen la lista de reproducción Inside Wireless en español y entonces pueden ver todos estos vídeos para ir terminando entonces y llegar a la sección de preguntas y respuestas y pasar con nuestro invitado Víctor en nuestro canal también tenemos los testimonios de los clientes con una lista de reproducción que se llama WISP Traveler pueden observarla ahí y bueno ver los vídeos de cómo las personas han ido migrando sus redes a la antena tipo corneta y todos los beneficios que han tenido y bueno estoy invitando un poco a Víctor que nos acompaña hoy por favor Víctor ¿cómo estás? coméntame si nos escuchas hola hola buenos días sí se escucha claro ah excelente Víctor bueno bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación de nosotros para compartir un poco sobre tu operador que nos comentes un poco bueno cómo te va cómo has crecido y bueno sabemos que son fechas bastante complicadas por el tema de fin de año pero bueno te agradecemos la presencia y entonces bueno nos comentas un poco ya sobre sobre ti por acá tenemos una diapositiva que bueno más o menos tiene un pequeño resumen pero bueno te doy la palabra para que nos comentes entonces un poco sobre ti cómo usaste RF Elements cómo conociste RF Elements y bueno qué estás logrando en el día de hoy entonces tienes la palabra gracias no al contrario gracias a ti por la invitación aquí a participar en este webinar pues bueno sobre mí sería la esta información es simple no tengo mucho en el en este ramo Wisp inicié en el 2018 en comunidades con Hotspot como en llamadas anteriores ya ves te estuve preguntando sobre las cenas entonces yo antes estaba utilizando Omnis de diferente marca unas genéricas unas Wikity de 10 no perdón de 13 DBI me parece que son eran las de 5 GHz o 2.4 en 2.4 siempre el Hotspot he trabajado para celulares ah ok comprendo celulares en comunidades remotas entonces pues si tenía problemillas ahí de que no llegaba bien la señal los árboles pues es un sí es un obstáculo sí y fui probando Omnis de 10 perdón de 13 sí utilicé de 7 utilicé Dipolo sí utilicé pues las que ya vienen integradas como es la Manbox ajá sí de Microtik era ajá de Microtik bueno esa me dio es buena me dio buen resultado pero la mejora la vi cuando utilicé la RF Elements me parece que es si la sector Carrier Class de 2.4 fue ¿no? ajá sí esa es una antena realmente que nosotros llevamos ya bastantes años en el mercado y es muy popular funciona muy bien sí la verdad pues vi mejores resultados con esa combinación con Microtik obviamente con la base Vox 2.4 sí y ahí fue como pues tuve mi primer contacto con RF Elements sí comprendo comprendo y entonces ¿cuándo fue el momento en el que ya empezaste un poco digamos a saltar de ese asunto del hotspot a saltar ya como viene siendo bueno ya un tema de WISP ya ofrecer quizás un poco un servicio más bueno como dice aquí la diapositiva no residencial ¿cuándo fue que empezaste en ese momento? o sea ¿había algún problema de conectividad donde tú estabas operando que no había pues bueno ese acceso a internet y tú supliste una demanda o cómo fue que rompiste ese hielo podríamos decir pues era principalmente la fuente de internet no contaba con ella sí bueno aquí en el donde estoy trabajando yo ya había servicio ya había dos tres WISP sí sí bueno son dos porque el otro es este pues es Telmex una baña grande pero eran dos WISP y yo no trabajaba aquí yo trabajaba en las orillas donde pues realmente trabajaba con muy poco ancho de banda sí empezaste ofreciendo ¿qué velocidad? en tu primera iteración en en hotspot o sea estaba ofreciendo un mega no cuando ya estabas dando servicio a clientes residenciales ¿cuál fue el primer plan que ofreciste? ah sí yo siempre inicié con cuatro y siete megas ya pero ya ves que me preguntas que por qué este ¿cómo fue que inicié en WIS? entonces no era porque no tenía ancho de banda suficiente para para ofrecer este servicio entonces cuando se me presenta la oportunidad pues nos lanzamos a a ofrecer residenciales y comenzaste directamente usando RF ¿no? o sea ya tenías una buena experiencia con la antena sector Carre Class y decidiste utilizar RF Elements en la primera torre donde desplegaste para clientes residenciales ¿no? sí es correcto cuando empecé a ver presupuestos de qué equipos íbamos a utilizar sí pues no no lo dudé porque eh experimenté con los demás WIS sí perdón ya te comentaba eran dos ya recordé si son tres ajá yo fui cliente de dos ajá este entonces pues ya conocía qué equipos utilizaban ellos sí y qué calidad de servicio estaban entregando ya pues era pues sí aceptable tal vez pero bueno yo quise hacer la diferencia utilizando un equipo pues de calidad pues vaya para ofrecer algo de calidad ¿cuáles fueron las primeras antenas que utilizaste de nosotros de RF Elements? fueron las creo que es Carrier Class pero por neta por neta Carrier Class para equipo conectorizados ¿y qué radio utilizaste? con Net Metal ah Net Metal de Microtech sí Net Metal Microtech sí casi mis sí todas mis sectoriales son Microtech excepto tengo tres que son Cambio Network también es otro tema que por ahí estamos haciendo pruebas sí bueno tenemos algunas imágenes que nos proveíste un poco ¿no? para mostrarla más adelante entonces igual bueno por acá estas imágenes creo que la del centro fue la primera torre que tú instalaste me comentaste ¿no? esa es la primera torre sí bueno la del frente porque atrás se ve una esa es de la competencia de salud ah ya comprendo comprendo ahí se ven tres abajo tres cornetas simétricas son las carrier class con Net Metal y esas son las primeras tres que instalamos comprendo y entonces tú mismo eres el que suba las torres e instalas tus antenas o tienes también alguien que te ayude pues la mayoría las he instalado yo también tengo por ahí dos o tres personas que me ayudan pero lo que es la instalación de sí de cornetas la mayoría antes de ser posible lo hago yo para hacer la alineación lo más que se pueda y qué te parece el sistema de montaje entonces de las cornetas y la ultradish pues están están súper bien porque pues no es fácil de instalar es poco el margen de error que hay para alinearla y para instalarla son muy sencillos solamente se ocupa una llave y es todo excelente sí una llave de 13 milímetros es lo que nosotros recomendamos para para realizar la instalación entonces sí es un sistema bastante robusto pero a la vez es muy fácil de instalar de torre lo que bueno al final del día lo puedes haber comprobado te va a ahorrar tiempo a ti en torre me ahorra tiempo y me ahorra espacio en la torre porque si tuvieras una sectorial clásica anda necesitando no sé qué serán 40 centímetros para el montaje sí ocupa mucho espacio realmente sí este es con un bracito de es que serán 20 centímetros es más que suficiente excelente sí realmente el sistema de montaje es algo que nosotros hemos puesto mucho o hemos hecho hincapié en que sea lo más robusto pero lo más simple porque bueno tenemos en cuenta las personas que suben a torre y menor tiempo que pasen en torre pues más fácil el trabajo y más seguridad para ellos también entonces sí claro siempre se piensa en todo eso entonces a qué distancia estás operando con los clientes por acá nos pasaste esta imagen bueno si nos comentas un poco sobre ella de hecho este es una de esas tres primeros cornetas que instalamos en esa torre te comentaba el área de poblado desde donde tengo la torre es de 90 grados aproximadamente entonces por eso fue que iniciamos con tres cornetas simétricas 3 de 30 y 3 de 30 para cubrir el área ¿qué cantidad de clientes le pones más o menos a cada radio? de 25 a 30 clientes y funciona excelente porque bueno veo que los niveles de señal están muy bien sí es uno de los de los que me gustó cuando empecé a utilizarlo aquí en WIS que te da muy buena señal y bueno esta es una de las que están intermedias esta me parece que esos clientes están a 2 kilómetros entre 1.8 y 2.5 kilómetros ya no se ve que tienen unos excelentes niveles de señal entonces el servicio es muy estable finalmente ¿no? sí sí de hecho pues son pocas las quejas esta antena es una simétrica de 30 con carrer class con metal ¿no? así es excelente excelente y bueno ¿qué nos comentas de este entonces? este es un radio de cambio un experimento que estás haciendo ¿no? sí estamos probando el cambio es el PMP 3000L el 3000L sí correcto por ahí también en un webinar que ofreciste también por ahí vi que invitaste a la persona de cambio sí sí fue hace ya varios meses pero sí efectivamente sí entonces ahí en aquel en ese webinar utilizaban el 3000 sí y pues ofrecía pues lo que buscamos todos los WIS ¿no? optimizar el espectro y obtener ajá obtenerlos la mayor cantidad de clientes por megahertz ¿y qué te pareció qué te pareció entonces la combinación del 3000L utilizaste el adaptador Twizport supongo ¿no? sí es con Twizport ya no veo que los niveles de señal están muy bien hay clientes ahí más o menos de entre uno y dos kilómetros y medio ¿no? tres kilómetros el máximo el cuarto el máximo es de tres kilómetros a esos clientes le ofreces también igual cuatro y siete megas de ancho de banda ¿no? son los mismos planes utilizamos los mismos planes ¿tienes planeado aumentar la capacidad a futuro? o sea un poco digamos ofrecer planes de diez, quince, veinte megas quizás pues como lo comentaste al principio la demanda tanto de clientes como de ancho de banda pues viene se viene dando por las necesidades tanto de entretenimiento como de trabajo estudios claro pues sí la idea es incrementar el ancho de banda y baja paquetes más grandes me imagino que para eso vas a sectorizar un poco más también ¿no? añadir una mayor densidad de cornetas ¿puede ser? pues ahorita ya tenemos no recuerdo cuántas son pero sí por ahí te pasé un video sí, el video lo tengo al final para enseñarlo aquí a las personas para que vean lo que has hecho tienes una densidad bastante alta sí, seguro sí, entonces no sabemos si vamos a migrar por ejemplo a AC porque hasta ahorita estamos trabajando en M5 ok, comprendo comprendo el equipo que utilizaste aquí cambio fue 3000L ¿no? que Juan Julián nos pregunta ahí por el chat ya 3000L con el adaptador tu esporte MPMP 3000L ok excelente hasta 64 clientes ¿y cuánto le tienes? ¿qué cantidad le tienes puesto? ya está lleno está lleno o sea tienes ya está lleno y estamos por instalar el siguiente wow increíble el cuarto el cuarto MPMP la combinación de RF elements y cambio es muy buena y realmente los rendimientos es bastante alto seguro sí, pues nos permite conectar más clientes por cada 20MHz sí, claro ahorra más espectro lo usa de una forma un poco más inteligente también seguro claro aquí lo importante es el espectro usas 20MHz ancho del canal ¿no? sí, estamos en 20 tanto para las Microtik como para estas que son cambios ya por acá creo que bueno nos pasaste un poco de esta digamos de estas fotos ¿no? para que las personas vean cómo usas el adaptador Twispore también con la placa esa es la placa de Ender Metal es la RB921 ¿no? sí, es la es 922 922 ya sí, mira aquí como te comentaba el utilizo un bracito es hecho de herrería pero aquí el tema es el espacio que necesitas pues bastante pequeño sí la corneta es bastante pequeña aparte de que nos ayuda a proteger el espectro pues nos ayuda a optimizar el espacio en torre claro eso es muy importante ajá también al fondo se mira ahí pues el poblado es si te fijas casi se alcanza a apreciar todo desde ahí son 90 grados o sea que es un poco más estrecho pero sí son 90 grados lo que tengo estás tú en la parte alta digamos de un cerro puede ser ¿no? sí es correcto ya ya entonces bueno el patón de radiación de estas antenas como es simétrico seguro te ayuda en ese escenario para ofrecer una buena calidad porque las antenas tipo cornetas simétricas son especiales para este tipo de despliegue entonces sí, ya veo que está muy bien todo realmente tienes un buen despliegue ahí sí son me parecen dijiste la palabra correcta especiales porque en el año pasado no sé si bueno creo que todos nos dimos cuenta hubo escasez de equipo tanto de de todo sí de sectorial de todo todo se escaseó sí en ese entonces como yo he estado trabajando 100% con Microsoft también por ahí me ha dado muy buenos resultados no había y empecé a utilizar live sí de Ubiquiti sí y utilicé Rocket y empecé a utilizar tres sectoriales que no eran de Ubiquiti comprendo comprendo pero si las señales la verdad no me gustaron a lo mejor estaban dentro de lo aceptable pero no es a lo que yo estaba acostumbrado a obtener con lo que es las cornetas de Ubiquiti claro te entiendo sí las antenas no están realmente tienen una alta eficiencia de las como expliqué anteriormente y van a funcionar muy bien en el terreno y bueno tú lo estás experimentando y yo creo que realmente este video pues hace fe ¿no? un poco de de lo que nos has venido mencionando tienes una alta densidad en esta parte las personas pueden ver ahora mismo cuántas cornetas tienes puestas ahí apuntando distintos lados y realmente bueno esto es parte de la magia que puedes hacer con las antenas de este tipo porque bueno si tuvieras paneles tradicionales este despliegue es imposible sí claro no hubiera sido posible de hecho me tocó si te fijas aquí en el video ya no aparecen esas ¿cuántas fueron? dos creo que fueron tres sectoriales ya no aparecen porque las señales no me gustaban y aparte pues me estaba me estaba afectando a las demás entonces el tema de los lóbulos laterales el tema del patrón de radiación el tema de la eficiencia de las pues no es lo que yo estaba acostumbrado exactamente entonces fueron reemplazadas ahí están guardadas para una emergencia no realmente bueno esta es la maravilla del tema de las cornetas de RF Elements que bueno la densidad que puedes lograr es bastante alta o sea a esa torre le estás sacando un máximo provecho podríamos decirlo así porque la cantidad de clientes que estás agrupando ahí es bastante alta y bueno todo el mundo pues tiene un buen servicio estable y bueno sostenible en el tiempo entonces felicidades realmente esta torre luce muy bien y veo que tienes arriba una Ultra Dish con el Mimosa C5X si nos comentas un poco sobre eso es una es la de 24 de ahí sí tengo otra torre del otro lado del pueblo sí porque había una había una zona donde no no podía llegar este por la cantidad de árboles entonces puse otra del otro lado sí más que más que por las señales por el tema de la concentración de clientes entonces tengo un enlace entre ambas torres para estar pasando ancho de banda de una a otra o sea tienes un punto a punto en el extremo superior de la torre y luego entonces distribuyes con el resto de los equipos ¿no? sí de hecho esta torre que estamos viendo aquí recibe dos tiene dos puntos a punto una es de 19 casi los 20 kilómetros sí y el otro es este el que se ve ahí de ultradish ya entonces eso se alimenta por dos lados sí excelente excelente no me parece muy bien tienes un buen despliegue ahí y bueno esto es algo que nosotros realmente inspiramos un poco a las personas que tengan en cuenta que estos despliegues se pueden lograr o sea se puede poner una alta densidad de antenas unas antenas muy cercas de otras y se puede seguir brindando un servicio excelente entonces creo que bueno una imagen vale más que mil palabras este video es muy bueno para que las personas que están con nosotros en el día de hoy vean que densidad va de la mano con calidad en el caso de RF Elements entonces realmente es una maravilla este tipo de despliegues sí la escalabilidad que podemos lograr pues sí es es bastante aceptable ya que la verdad yo no pensaba llegar a esto sí y aún así si pues decidí hacerlo con RF Elements si lo hubiera hecho con paneles no imposible hubiera quedado a mitad del camino o tuviera que haber pues migrado tener que migrar claro tienes planes para poner más antenas de RF Elements en esa torre o vas a hacer una torre nueva yo creo que vamos a trabajar en otra torre para estar más cerca y para también porque por muy buenas que sean las antenas aunque no tengamos lóbulos laterales tenemos clientes que nos están llegando por enfrente tenemos todas las señales que llegan por enfrente entonces ya de hecho esa fue la intención de construir la otra torre que también ya se nos está llenando no tanto como esta pero sí ya estamos ya en 10 sectores entiendo excelente excelente bueno pues entonces Víctor bueno muchas gracias por asistir a este a esta digamos charla que hemos tenido espero que las personas que están con nosotros acá bueno se lleven la idea de lo que se puede lograr con RF Elements de la escalabilidad que se puede alcanzar que es verdaderamente alta y una calidad de servicio también que esté acorde a la demanda que existe hoy en día entonces Víctor muchísimas gracias por estar con nosotros hoy te deseamos bueno felices fiestas ahora que vienen ya días de navidad y año nuevo y entonces bueno nada vamos a dar un poco por terminado primeramente Alfonso creo que nos quiere comentar algunas palabras Juan Víctor muy interesante ahí la las imágenes que se vieron ahí la manera en que estás trabajando con nuestras antenas te pregunto estas comunidades que se ven ahí en qué parte de Michoacán son es en La Huacana en La Huacana Michoacán en plena tierra caliente sí excelente excelente entonces no bueno cómo te trata el clima en con la parte de la calidad de las antenas no has tenido ningún problema con ello no es irrelevante excelente bien excelente te felicitamos te felicitamos realmente qué bueno que estás convencido de la marca qué bueno que has obtenido los resultados que esperabas y a ti y a todos los participantes les manifiesto nuestra disposición para que cualquier problema que tengan con el producto cualquier duda que tengan sobre alguna implementación sobre asesoría de qué tipo de producto se debe implementar estamos a la orden a efecto de darles la mejor información para que la toma de decisión que tomen ustedes sea tenga total garantía de que va a funcionar entonces les agradezco igual que Jorge el haber asistido a este webinario y a ti por exponernos tu caso muchas gracias y feliz navidad y año nuevo a todos muy bien gracias alfonso gracias víctor y bueno vamos a dar por concluido acá tienen los enlaces donde estamos nosotros en redes sociales pueden por ahí como bien dijo alfonso algún tipo de información o ayuda que necesiten soporte estamos abiertos entonces por favor comuníquense con nosotros y bueno una vez más gracias a todos por asistir gracias Juan alfonso también y bueno nos vemos en la próxima feliz navidad y año nuevo hasta luego chau Gracias por ver el video.